Hoy fuimos testigos de cómo un grupo de hombres y mujeres son adiestrados para ayudar en las situaciones más extremas, todo con el fin de salvar vidas. Con seis elementos a bordo, listo para cumplir su misión, el UH-1H de la Fuerza Aérea Salvadoreña surcó los cielos. No solo son rescatistas de tierra, sino que también por ahí. Pilotos salvadoreños y extranjeros acompañados de miembros de comandos de salvamento pusieron en práctica lo aprendido durante los cinco días que asistieron al curso de primeros auxilios y rescate vertical. Esto es una planificación que tenemos entre los países para en caso de desastres que tenemos en nuestra región. Nuestro país ha sido tomado en cuenta como parte de dar este adiestramiento o esta instrucción a estos señores oficiales, ya que nosotros tenemos bastante experiencia en estos casos de desastre y rescate, primeros auxilios y todo esto. Entonces eso nos hace a nosotros pues dar nuestra experiencia, transmitirla a los países hermanos de Centroamérica. Hondureños, dominicanos y nicaragüenses perfeccionaron su técnica. Es de mucho beneficio para la población civil y militar porque hay muchos factores positivos en cuanto a rescatar una víctima y en el ámbito personal cómo darle primeros auxilios a una persona. Es muy satisfactorio salir a representar nuestro país internacionalmente y muy agradecido con los hermanos de acá de El Salvador pues porque somos la Cefac y estamos en todo momento y en todo lugar como paramédicos, como instructores que vamos a hacer tal vez algún día porque esto nos da capacitación y experiencia. Enfermeras y paramédicos también fueron entrenados. Me siento agradecida principalmente con Cefac por darnos la oportunidad de poder participar en estos cursos ya que son muy importantes en donde nos hemos desarrollado teóricamente y prácticamente. Con imágenes de Juan Arreaga, Jennifer Hernández, Noticias 4 Visión.